...malariaga de Paso de los Libres, provincia de Corrientes, República Argentina, directamente desde la localidad de Yapeyú. Agrupación Libertador, buenas tardes. ¡Buenas tardes, libertad! Agrupación Libertador va a ser saludada por el señor gobernador de la provincia. ¡Agrupación Libertador, buenas tardes! ¡Buenas tardes, libertad! Agrupación, vista al frente, descansen, ¡ah! ¡Descansa! A continuación, se procederá a la colocación de ofrendas florales al pie del monumento Salta y de Corrientes. Lo harán la señora secretaria de Turismo, Laura Scarro, acompañado del señor presidente de la agrupación Salta, Guillermo García, y en representación de los gauchos correntinos sanmartinianos de Verón de Astral. A continuación, damos lectura al telegrama del señor presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Lennon. Mucho le agradezco la gentil invitación que me hiciera llegar para participar de los actos conmemorativos del 149 aniversario del fallecimiento del general José de San Martín. Lamento, doctor Calma. Agrupación, descansen, ¡ah! ¡A continuación lo hará la comisión bi-provincial ejecutora del proyecto Yapeyú. Lo hará el señor Adolfo Navajas Artaza, el señor Santiago Tabela Madariaga, el señor Enrique Gentiluomo, y el intendente municipal de Yapeyú, don Pedro Sulpo. Gracias. El 25 de febrero de 1778 nacía en Yapeyú, capital de las visiones jesuíticas, el general don José Francisco de San Martín. Martín era su porte digno y natural. Su rostro moreno, los ojos rasgados, retintos y brillantes, observaban con mucha seriedad. Continúa Martín. Volvía solo, pero traía sobre su frente el lauro de los que luchan por la libertad de los pueblos, proponiéndose a blandir en el nuevo continente el sable de Bailén. El mayor Enrique Gentiluomo y el comisario general Hugo Robosky. San Martín organizó ejércitos poderosos que pesaron con sus bayonetas en las balanzas del destino, no a la sombra de la bandera pretoriana. Alumnos de quinto año que regalizaron el raíz pedestre uniendo la localidad de Santo Tomé con Yapeyú. ¡Aplausos! 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 ...de esta institución, y que se cubriera de gloria en San Lorenzo, como bautismo de fuego. y para finalizar este desfile la agrupación Gauchos tradicionalista en primer lugar agrupación Hijo de Yapeyú integrante su presidente es el señor Domingo Galeano portando la bandera de ceremonia el vicepresidente señor Adán Rossi portando la bandera argentina secretaria